Mínimo común múltiplo de 7 y 5. Empezamos colocando esos dos números acá y nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? ¿De forma exacta? No. ¿Entre 3? Tampoco. ¿Entre 5? Sí. 7 entre 5 no se puede, por eso 7 baja igualito, pero 5 entre 5 es 1. Ahora, como ya no se puede entre 5, entonces probamos ahora con 7. Y sí se puede, porque 7 entre 7 es el exacto 1 y los 1 siempre bajan como 1 nada más. Cuando aquí abajo quedan puros 1, significa que ahí termina. Ahora se multiplican los que están acá, 5 por 7. Y 5 por 7 es 35. ¡Y listo!